Vengo de ti, dime a qué me hiciste más En mi memoria yo no te puedo borrar Yo me voy a decir tía, ya prometí te iba No hay que seguir viniendo El tiempo está corriendo, se puede parar Siéntanos los agres, arriba el amigo Uno, dos, tres Quiero ser arriba, nunca me busqué Si no me voy a caer, tírate la matura arriba Vete y viste a mí que me hace mal O sea, me pongo a cera, tí Gloria protocols y viste a mí que me hace mal O sea, me pongo a cera, tírate la matura arriba Porque me pongo a cera, tírate la matura arriba En mi memoria yo no te puedo borrar No hay que seguir viniendo O sea, me pongo a cera, tírate la matura arriba Tírate la me importa en mí yo no aparecen en el teatro de frente y nunca lo crean la mundo rompió ¿só? ¿có el amito? ¿dónde hay un grito? para mi la vida no te olvido como es para Dios que yo te necesito lo que veo y en el teatro de la gente en mi amor se aparecen en toda la noche desaparecen y yo no se situaré yo para todo mi lo quiero hacer Lo que hicimos que hayas venido al mundo arriba Hoy me va a estar amanecer Quiero la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres y qué pero contigo quiero hacer Lo que hicimos que hayas venido al mundo de familia Que se escuche y que se sienta todo el mundo arriba Pero yo soy adicto en tu piel Siempre voy a caer Más duro arriba Este vicio de ti que me hace mal La visión hace bien Dime que va a hacer bien Yo te cuento para ti Si tú queres de mí Yo no voy a aparecer Te trata la friceta y tú no queres de ti Yo soy adicto en tu piel Yo soy adicto en tu piel Yo soy adicto en tu piel